Del 25 al 28 de octubre se celebró en nuestro municipio la Semana de la Salud Mental, actividad que contó con una variada programación donde se buscó involucrar a la población urbana y rural con el objetivo de sensibilizar a la comunidad sobre los problemas relacionados con la salud mental y disminuir ese estigma que se ha tenido con respecto a estos temas. Del 25 al 28 de octubre en nuestro municipio celebramos la Semana de la Salud Mental como una forma de incluir a la comunidad en actividades relacionadas con el tema de salud mental y además como una estrategia para disminuir el estigma que hay sobre este tema teniendo en cuenta además que el pasado 10 de octubre a nivel mundial se celebró el Día Mundial de la Salud Mental entonces nosotros recogimos una serie de actividades para realizar durante esta Semana de la Salud Mental tuvimos una participación de diferentes grupos poblacionales, estuvimos en la vereda La Piedra reunidos con personas de todas las veredas de nuestro municipio realizando actividades y asesoría relacionadas con salud mental tuvimos un escuchadero donde las personas participaron activamente de asesorías psicológicas gratuitas para quienes participaron de la jornada tuvimos diferentes están acompañados por las diferentes entidades o oficinas de nuestra alcaldía donde las personas recibieron asesoría en derechos sexuales y reproductivos, planificación familiar también tuvimos pedagogía del adulto mayor, tuvimos también una actividad física muy importante para jóvenes y adultos estuvimos también con asesorías en orientación vocacional presentando también a la comunidad nuestra maleta histórica con cultura local e historia de nuestro municipio entonces tuvimos diferentes actividades tanto en la zona urbana como en la zona rural que dieron cuenta de esa necesidad latente que tienen las personas ahora de continuar participando en todas estas actividades que no solamente integran a la comunidad como tal sino que nos hacen visibilizar la salud mental como un tema de gran importancia y que se le debe retirar el estigma que hoy por hoy se ha estado instaurando desde la coordinación de la política pública de salud mental se agradece a todas las personas e instituciones que se sumaron para el correcto desarrollo de esta actividad y se pudieran lograr los objetivos planteados no está por demás agradecer a todas las personas y dependencias que formaron parte de toda esta actividad a nuestra oficina de comunicaciones a nuestros compañeros del área de deportes, del área de cultura, del área de educación también a nuestro canal Corpagua TV por estar cubriendo todas estas actividades a nuestra emisora Peñón de Guatapé también agradecer a la corporación IFT quien formó parte principal de todas estas actividades a la S. Hospital La Inmaculada, el Centro de Desarrollo Infantil y a las diferentes oficinas que se articularon a esta campaña y que constantemente están dispuestas a fortalecer con todos nosotros todas las acciones en pro del cuidado de la salud mental de todos nuestros guatapenses